¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fun. Bueno, pues efectivamente allí en Inglaterra ya están señalando al equipo que Florentino sugirió o señaló en la famosa entrevista en la que dijo que había un equipo de todos los miembros fundadores que en su opinión no se lo estaba tomando demasiado en serio. Una manera de señalar a un equipo que, en mi interpretación de esas palabras, es el equipo que al final ha traicionado básicamente a todos o que ha funcionado un poco como el eslabón débil de la cadena, permitiendo que luego hayan arrastrado a todos los demás equipos fundadores como básicamente un efecto dominó. Y este equipo es el Manchester City de Guardiola, muy probablemente, muy probablemente, influenciado también por el propio entrenador. No sé hasta qué punto, pero sí es cierto que lógicamente las palabras de Guardiola en el City tienen mucho peso y que Guardiola se había ya pronunciado en contra de la Superliga y que Guardiola no estaba a favor de la Superliga y que lógicamente esto, en mi opinión, era muy tenido en cuenta por los miembros directivos del City a la hora de tomar una decisión. Y lógicamente, en cuanto la cosa se empezó a oscurecer, en cuanto empezaron a llegar las primeras ráfagas de tormenta, automáticamente el City dio marcha atrás y dijo no a la Superliga, pero eso sí, lo ha dicho de boquilla. Porque dejadme recordaros que como no paguen la multa que tienen que pagar precisamente para desvincularse de ese contrato que han firmado, me parece que no van a salir ni han salido de hecho de la Superliga y de hecho estarían tomándole el pelo a los fans. Pero sí, a mí me cuadra. O sea, a mí que el City sea el que se ha echado para atrás me cuadra bastante porque efectivamente digamos que era público y notorio y conocido que Guardiola estaba en contra de la Superliga y que los miembros del City lo sabían y por eso era el único equipo que no iba 200% con la Superliga y que en opinión de Florentino pues había uno que no lo terminaba de tener claro y que era el que al final o por el que al final tuvieron que firmar un acuerdo vinculante para que todo el mundo se tomara en serio el tema de la Superliga y que no dieran la espantada a las primeras de cambio. Ahora parece que se va todo el mundo pero parece que el que lo inició o al que apuntaba Florentino este era el club que de alguna manera, no digo que haya traicionado a todos pero que sí ha sido el eslabón débil de la cadena. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscríbeos a mi canal DrJFuturonFund